Buenas mis discípulos y sean bienvenidos a esta explicación del porqué el final tan repentino de la serie de Game Boy yendo solamente por el capítulo 3 Y sin habernos pasado la mayor parte del juego el porqué, simple ¿Recuerdan que yo me quejaba tanto de que el juego se cerraba o se cachaba? Cada poco tiempo, después de terminar cada misión, perdón, por eso lo dejo Se me cachaba tanto que los videos terminaban siendo 40 partes, no sabía cómo controlar el tiempo bien Eventualmente el juego se me empezó a lagar porque sí, el acto me empezó a saltar frames Se me dañaron más o menos 4 capítulos y ya era irrecuperable el material Así que preferí dejar, prefiero para mí, para mi comodidad, dejar esa serie finiquitada Probablemente voy a abrir los videos, los vi... ¿Por qué digo? ¿Por qué? Ay por Dios, que asco me acabo de dejar, es que normalmente no digo videos, es extraño Lo siento, pero básicamente voy a abrir los videos, tal vez Posiblemente no, ya que será un recordatorio de mi fracaso al hacer esa serie Y eso me ayudará a solucionar mejor los problemas y no conformarme con los que ya hay Y la explicación es esa además, de que cuando la acción se salta a frames, se lo salta Entonces simplemente esos frames se pierden completamente y son irrecuperables Cosa que daña completamente la grabación Y el por qué se da esto, yo tengo una teoría de que es por los bajones de frames que tengo Mi PC, como pueden ver, no es bueno pero en lo absoluto De hecho, mi tarjeta gráfica ni siquiera es una GTX Es una GT Una GT 520, creo, exactamente Mi procesador, bueno, también está ya un poco despasado Pero no tantísimo como la tarjeta gráfica Pero de todas formas, no puedo jugar juegos Con un frame rate grabando tan estable como me gustaría Pero al parecer encontré una solución El cual es, en vez de grabarlos directamente con la aplicación No, con la ventana de la acción de grabar el juego en sí Sino grabarlo en modo ventana y ajustar simplemente la pantalla Como se dan cuenta, así es como está grabada la serie de Pokémon Verde Hoja El problema de esto es que me van a quedar bordes a los lados Como me quedaron en los videos de explicación Eso la verdad, no sé cómo solucionarlo Si alguien lo sabe, por favor díganme Y simplemente le pongo algo en edición ahí al lado Ya que al ponerlo en el... En el Sony Vegas No me aparecen Quizás lo debería hacer en el... Debería empezar a prenderizarlo otra vez en el Camtasia Porque al final mis videos se han editado cero y nada Y en el Camtasia sí sé Cuando el video no cuadra con la pantalla Pero bueno, esa es la explicación del porqué de la serie Y unos anuncios parciales mínimamente extraños Y bueno, así que... Hasta la próxima